Los empleados fueron reclasificados y se les dio un salario competitivo y ha comenzado un proceso piloto en el departamento de aprendizaje a través de plataformas en línea de aprendizaje. Eso me encanta. Te lo dije desde la primera vez cuando me lo presentaste. Y quiero mencionar algunos números porque ya tenemos números, ¿verdad? O sea, son 500 empleados y ya tenemos casi 400 que activaron su licencia. ¡Súper! Y casi todos están activos. Y, by the way, bien importante, los entrenamientos fueron costumizados a las necesidades del empleado. O sea, se vieron las destrezas de cada empleado, cuáles son las brechas, y se crearon unos currículos para cada empleado. O sea, los planes eran individualizados. Quiero darte unas estadísticas que recibimos recientemente. El promedio de horas son 10 horas. O sea, solamente en un mes, estos 300 y pico, casi 400 empleados, han promediado 10 horas de aprendizaje. ¡Qué bueno! Hay una percepción, ¿verdad? Fuera, errónea a veces, cuando uno escucha los programas de radio, que los empleados públicos, pues, no quieren aprender. No, no. Y la evidencia está ahí. Ellos quieren. La evidencia está ahí. Nosotros proveímos una herramienta para que ellos pudieran aprender, y era voluntario. ¡Exacto! Nadie se estaba penalizando si no tomaban los cursos. Era todo voluntario, y la respuesta de los empleados en el departamento para aprender ha sido impresionante. ¡Qué bueno! Y le agradezco, ¿verdad?, a todos los compañeros que se están conectando y que están entrando a las plataformas, porque eso es desarrollo continuo. Eso es su capacitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!